Buen camino, ella presenta su propuesta en estreno en breve, su nuevo video, pero lo importante es que son arreglistas dominicanos y letras de su autoría. En vivo en Bebeto TV, la belleza, el talento de Techi Fatule. Ay, tú me pensé y anoche no dormí, en mis sueños ya no estabas de perdir, imposible se me hizo imaginarme, sí, sí, ¡súbeme! Ay, no te asustes por esta sinceridad, te amo más de lo que pude amar más, en tus labios comprendí nuevos acordes y sabores, quiero a tu lado arrugarme. Que el gris se vuelva mi pelo y de tu abrazo no soltarme, que me traguen los mares, que el sol no sienta frío, que no vea colores, que me pierda el camino. Pero que me quedes tú, que me quedes tú, que no existan los dulces, que no haya primavera, se me quiten las flores, que no tenga bandera. Pero que me quedes tú, que me quedes tú, que me quedes tú, mi amor. Que me quedes tú, que me quedes tú, que me quedes tú, mi amor. Que me quedes tú, que me quedes tú, que me quedes tú, mi amor. Que me quedes tú, que me quedes tú, mi amor. Que me quedes tú, que me quedes tú, mi amor. Que me quedes tú, que me quedes tú. Que me quedes tú, mi amor. La personalidad de Techi Fatule. Bienvenida a tu casa, Techi. Gracias, Bebeto. ¿Cómo te sientes? Me siento, acomodándome con este micrófono. Acomodando, sí. No lo entiendo, pero estamos aquí. Es un estilo el micrófono. Y peleando con aquel que se lo pasó peleando y nunca me subió, ¿viste? Con Alfie. Y al final no me subió. Eso es normal, eso es normal. Oye. Esto es televisión en vivo. No me haga eso. Adelante, Lorena. Techi, un honor tenerte aquí en este jueves. Vi tus videos cuando te nominaron a los premios Latin Grammy, latinos, y vi lo emocionada que estaba. Sí. Ha sido esto lo más emocionante de tu carrera artística y profesional. Bueno, hay muchas cosas emocionantes. Obviamente eso está en el top de las emociones más fuertes de mi vida, tanto así que me partí la pierna brincando. Sí. Estar nominada a los Latin Grammy, tener el encuentro con mi artista favorita, que fue Laura Pozzini. Ahora cantar para casi 60 mil personas con Juan Liguerra es un gran honor para mí también. O sea que hay muchas cosas que me han sucedido. Poder abrir sus conciertos fuera, poder cantar con Noel Charri. Hay muchas cosas que me han sucedido que definitivamente nunca voy a olvidar. Pero la verdad es que el Grammy es algo que yo estaba esperando toda mi vida. y se me dio. La experiencia, disculpa, Lorena, ahora que me hicieron a Juan Liguerra en el Estadio Olímpico el pasado sábado. Bueno, todavía no me recupero. Sí. Porque fue algo tan maravilloso. Primero la invitación de uno de mis ídolos musicales, ahí está, que es Juan Liguerra y creo que es el artista más importante de la República Dominicana. ¡Guau! Y bueno, que me invitara con cuatro compositores que admiro muchísimo y que es un mensaje que él nos da de validación. Sí. De que él entiende que somos compositores, que él, como dijo ahí, aprecia y admira. Poder cantar con Juan Luis y recibir un público. Cuando el público me recibió con unos aplausos tan bonitos que te confieso que casi lloro de la emoción porque no me lo estaba esperando. ¿Te sorprendió ese respaldo del público? ¡Guau! No, la ovación yo de verdad no me la estaba esperando. No me la estaba esperando. Estaba ahí junto a Pavel Núñez. Pavel Núñez, Meli Mel y Alex Ferreira. Y Alex Ferreira, o talento nacional de Juan Luis, promoviendo ese tipo de talentos que son compositores y cantatores dominicanos. Y qué bueno que la música dominicana va de buena mano y que Juan Luis, una súper estrella, coge ese escenario para impulsar los talentos que siempre se criticaba. Para que Juan Luis nunca impulsa a nadie. No, eso no es verdad. Porque muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de abrirles conciertos a Juan Luis fuera del país. Por ejemplo, Vicente ha hecho carrera por el apoyo de Juan Luis también. Yo también tengo mucho que ver con el apoyo de Juan Luis, que pude abrirle conciertos en Nueva York, en Orlando. Juan Luis también, con Pavel siempre ha sido muy generoso. Y ahora en este caso, que en el concierto de su país, donde tenía 10 años que nos tocara, que nos mostrara ante su público, además de un honor, es una generosidad y es un mensaje muy importante. No solamente para el público, pero para nosotros también. Correcto. Quizás la gente lo dice, Techi, en términos de que no ve a Juan Luis mucho compartiendo con merengueros o con bacheteros tradicionales, pero sí con la nueva generación que hace composiciones de ese tipo. Y quizás la gente lo nota mucho cuando se presenta uno de ustedes. Bueno, pero mira, Juan Luis grabó con Johnny, grabó con Mili. Sí. Juan Luis, eh, eh, Juan Luis, eh, la verdad que Juan Luis es el artista más grande que hay aquí. Correctamente. Y obviamente la gente siempre va a tener algo que opinar de cualquier gente. Correctamente. Pero yo, yo soy una persona muy agradecida y solamente hay gratitud en mi corazón para Juan Luis Guerrero. Amén, qué bueno. Mira, qué linda, hablando de gratitud, te vemos una chica muy chispeante y dinámica en las redes sociales. Si yo te pregunto, ¿a qué le teme Techi Fatules en la vida? A los tiburones, a los sapos. A los tiburones, cualquiera. Muy bien, cualquiera, ¿verdad? Yo, mi miedo más grande es que me falte mi hijo o yo faltarle a él. Ay, hombre. Eso es mi miedo. Después todo lo otro se logra o se vence. ¿Cuándo podemos ver a Techi ya con esa banda de músicos profesionales? Uy, ¿estos qué son? No, 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 quiero decir ya. Cuidado contigo, bebé. No, aguanta, aguanta. Esos son míos, esos tiburones son míos. Ahora mismo yo sé ustedes y recojo. Yo soy pro músico. Quiero decir, es un tipo de espectáculo ya para presentar ya tu nueva producción de merengue de la mano de Oreja Media Group, que aquí en Saludo. Bueno, pues llámame al paso, vine donde bebé, toqué lo primero, ¿no es? No, me refiero a Techi porque ustedes hacen muchos shows a nivel de sus baladas, sus pop urbanos, pero ya con esa banda de merengue que yo voy a ir preparando. Ya, estamos calientes, ya estamos lanzando, acabamos de lanzar nuestro segundo merengue. Segundo merengue, exacto. Que se llama Te Voy a Enamorar y justo hoy estamos lanzando el video. Vamos a estrenarlo aquí inmediatamente a nivel mundial. Yo he filmado en Valle Nuevo, Constanza, porque mi intención es que como a mí me sigue mucha gente de muchos países que no son de la República Dominicana, poder mostrar rincones de mi país que quizá la gente desconoce. Por ejemplo, la gente no sabe que aquí hay un frío del diablo. En Valle Nuevo que estaba a dos grados. Valle Nuevo y lo filmamos en el Hotel Ecológico Villapajón. Y es una belleza eso, que nosotros no solamente somos playa, también tenemos frío, también tenemos montaña, es un país muy completo. Y yo quise mostrar eso, pero además es una canción que habla de las segundas oportunidades en el amor. Yo soy una persona que tengo 12 años de casada y me doy cuenta que esa es mi prioridad número uno, mi familia. Y por eso yo siempre la llevo como amuleto en lo primero que yo pienso y hago y cuando tomo decisiones lo primero que pienso. Entonces por eso también mostrarlos a ellos que salen en mi video es muy importante. Ok, entonces vamos a presentar ahora el estreno mundial del nuevo tema de Techi Patulo, que es arreglos de quién, Techi? Arreglos de Junior Félix y una servidora. ¿También tú te arreglamos ya? Pero yo estudio música, va a ver. Está bien, pero espérate. Pero han estudiado música muchísimo y no arreglan. Ah, pero tú sabes lo que han estudiado música y no arreglan. Aquí, en este país. Yo estudio música. Yo sí. Ah, pero marcharle a un arreglo de merengue. No es fácil, Techi. Ah, pero yo me tiro. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no guste. Que no guste. Techi, preséntalo tú al estreno mundial en Bebeto TV, por favor. Bueno, a todos mis amigos de Bebeto TV, Bebeto, te dije que yo volvía. Aquí está el video oficial de Te Voy a Enamorar. Espero que lo dediques a su merengue, a Pambichao. Aquí hay muchos músicos que participaron en la grabación. Y bueno, a los que creen en el amor y a los que quieren salvar su matrimonio, su relación, dediquen esta canción que se llama Te Voy a Enamorar. No te vayas, yo no sé vivir sin ti. A nuestra casa, a esta historia, le queda por escribir. Espera, no te vayas, falta tanto por vivir. Aún nos restan mil mañanas para derretir el hielo que ha frisado nuestra cama. Te voy a enamorar. Yo te prometo más. Lo vamos a intentar. Hay tanto que salvar. Quédate verás. Yo te recordaré. Que fuimos una vez. Lo vamos a intentar. Hay tanto que salvar. Te voy a enamorar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 Vamos a intentar. Mil mañanas. Para derretir el hielo que ha frisado nuestra cama. Te voy a enamorar, yo te prometo más Lo vamos a intentar, hay tanto que salvar Quédate verás, yo te recordaré Que fuimos una vez Lo vamos a intentar, hay tanto que salvar Te voy a enamorar Estreno mundial Te voy a enamorar, lo nuevo de Stechi Letras de ella, arreglos de ella Compartido con Judith Félix Una pedra Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Bueno, tremendas locaciones de este nuevo video de Stechi Fatule ¿La producción de quién del video? La producción de mi hermana Carla Fatule Y la DP que filmó el video se llama Miranda Guzmán Ah, qué bueno, qué bueno Te felicito Techi, cuenta con el apoyo de esta plataforma Tanto en radio Tú la pegas Tú la pegas No, la pegamos Tú la pegas Bueno Techi, yo quiero entonces recrear a la gente con este nuevo tema Que va a ser también el musicón de la semana Y yo te dije que tú la pegas Lo hace rato Estoy de aquí Así que Stechi Fatule Tuve una tarde especial con nosotros Gracias a mis amigos músicos Profesionales No, unos verdugos Músicos de estudio Trajo Stechi Fatule el día de hoy Vámonos entonces con este nuevo tema Te voy a enamorar Pero tú lo tienes que aprender Dice Vamos, mujeres Dame coro Ya tú sabes que cuando le toques Márcamelo nuevo Un, dos, tres Y la, 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 la 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 Ay, si yo cantara Techi Voy a chequear hasta los camarógrafos Exactamente En vivo En Bebeto TV Techi Fatule Hasta allá Espera No te vayas Yo no sé vivir sin ti Nuestra casa A esta historia A esta historia Le queda por escribir Espera No te vayas Falta tanto por vivir Aún nos restan Mil mañanas Para derretir el hielo Que ha frisado nuestra cama Me voy a enamorar Me voy a enamorar Yo te prometo más Lo vamos a intentar No hay tanto que salvar Quédate y verás Yo te recordaré Yo te recordaré Que fuimos una vez Lo vamos a intentar No hay tanto que salvar Te voy a enamorar Te voy a enamorar No nos restan No nos restan No nos restan Mil mañanas No nos restan Para derretir el hielo Que ha frisado nuestra cama Te voy a enamorar Yo te prometo más Yo te prometo más Lo vamos a intentar No hay tanto que salvar Quédate y verás Yo te recordaré Yo te recordaré Que fuimos una vez Lo vamos a intentar No hay tanto que salvar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar No me sueltes A un espalda No te olvides Que tú y yo juramos por siempre Te voy a enamorar Te voy a enamorar